el viernes y el sábado bien, el viernes van a estar las representantes de todos los cursos de las tres escuelas colgando las grullas en la plaza Rivadavia de Firmat, a las 10 de la mañana quien quiera pasar a plegar alguna grulla con los chicos puede pasar y el sábado a las 2 de la tarde los esperamos a todos en la plaza donde ellos van a visibilizar todo lo que hicieran va a haber bufet a cargo de los tres centros de estudiantes va a haber música DJ y bueno, lleven mate y vos Ricardo también trae mate desde Buenos Aires vivís una tarde linda por acá por firmar estamos muy contentos de que vengas allí estaremos con el equipo de Japón hoy para ser testigos también de todo esto lo que han realizado en estas dos semanas